económicas que hace el Estado, pero digamos al haber una sentencia, por ejemplo en el caso Fujimori, él además de los 35 años de pena privativa de la libertad, tiene que dar una reparación económica que tiene que pagarla. Entonces ese tipo de reparaciones económicas tampoco se vienen cumpliendo, entonces son temas de justicia a medias, donde los sentenciados, sobre todo los colinas, están purgando condena, purgando pena en las cárceles, pero no están cumpliendo con la parte de la reparación civil. Hablemos del tema educativo, que efectivamente es un ángulo que a veces no se ve. Hay una política de reparaciones que tiene que ver con educación, ¿en qué consiste y cómo va? En realidad yo preferiría partir del paquete de recomendaciones que hace la Comisión de La Verdad y la Reconciliación. La CDR se toma la atribución, yo creo que muy precisa, muy justa, de dar una serie de recomendaciones específicas en materia educativa, además del tema de reparación, dentro de los cuales se incluye una reforma educativa, atención a población hablante de lenguas originarias, población indígena, atención a población rural, mejora de las condiciones de los maestros, etcétera, que no constituyen reparación en sí misma, sino atender las deficiencias del sector educación, que además fue uno de los sectores más golpeados, sino el sector más golpeado por el conflicto armado interno. O sea, dentro de los cuadros estadísticos de los profesionales que más fueron afectados, que son más víctimas, afuera de, digamos, de lo que son las Fuerzas Armadas y Policiales, están los docentes. Entonces este es un primer paquete de responsabilidades que tiene el sector con respecto a lo que fue el conflicto armado interno y trabajar para la reconciliación nacional. Entonces hay un primer ámbito que es recomendaciones generales para mejorar el sistema educativo, en términos más bien amplios. Y el otro ámbito es el de las reparaciones, propiamente. Exacto. En el primer ámbito, olvidé mencionar, está también toda esta parte de formación cívica, educación en derechos, etcétera, que todo es, digamos, para que no se repita, ¿no? Y para un poco compensar aquellas cosas que facilitaron y que sirvieron como caldo de cultivo. Dentro de las reparaciones específicas en lo que corresponde a educación, esto está normado por el Programa Integral de Reparaciones, el PIR, que tiene su ley y tiene su reglamento. Allí, al hablar de reparaciones en educación, lo que busca es resarcir el derecho a la educación que fue interrumpido u obstruido por el conflicto armado interno. Es decir, aquellas personas que, por motivos del conflicto, no pudieron acceder a una educación básica y o a una educación superior. ¿Quiénes son, en términos más concretos, los beneficiarios de esta política? ¿O quiénes deberían ser? En el reglamento original del Programa Integral de Reparaciones, en el PIR, señalaba que eran beneficiarios, en primer lugar, las víctimas de la violencia, en segundo lugar, los hijos e hijas de las víctimas, y, en tercer lugar, los ronderos que eran menores de edad al momento del conflicto. Sin embargo, durante el gobierno apriesta, este artículo fue modificado, de forma que solamente pueden acceder las víctimas directas y los hijos e hijas de personas desaparecidas o fallecidas, y los hijos producto de violencia sexual, lo cual excluye, por ejemplo, a hijos de desplazados, a hijos de inocentes liberados. ¿Y excluye a los ronderos también? Claro, salvo que tu padre rondero haya sido fallecido, o salvo que tú hayas sido rondero afectado. De acuerdo. ¿Y cómo va la implementación, ya con estos recortes, pero cómo va la implementación de la política? Bueno, el PIR lo que establece es que se desarrolla un programa de reparaciones en educación y pide algunos puntos concretos. Uno es el tema de becas, otro es la reserva de vacantes, y otro el tema de alfabetización, culminación de la educación básica, para estos beneficiarios que ya mencioné. Entonces, en estos tres temas, el sector de educación viene trabajando de una u otra forma con ciertas limitaciones. En el tema de alfabetización y conclusión de la educación básica, hay dos limitaciones. La primera, que en el gobierno anterior se cambió la medición de las personas y letras, para mostrar que había una mayor cantidad de alfabetizados. Entonces, eso nos plantea una dificultad para tener una línea de base clara. Y eso no fue una política hecha para reparaciones, sino fue una política general que tuvo el gobierno anterior. Y hasta el momento todavía no se... Y la segunda dificultad es que hasta el momento, si bien se viene atendiendo a población víctima, hasta el momento no se ha hecho identificando o con algún programa específico dirigido a la población víctima. Es decir, yo voy a Huancabelica y busco a las personas y letradas de Huancabelica y comienzo a alfabetizar a las personas y letradas de Huancabelica. Si dentro de ese grupo que yo estoy teniendo en mi taller de alfabetización, hay víctimas o no, no es algo que se esté contabilizando actualmente. Eso sí hay perspectivas de mejorarlo, pero a la fecha todavía hay esa dificultad en ese primer punto. Entonces, están haciendo como políticas generales, pero no realmente políticas específicas de reparación. Sí, para el tema de alfabetizos, de culminación de la educación básica. ¿Le habías mencionado un tercer tema? Dos más. Otro es el de reserva de vacantes, que existe la norma desde hace bastante tiempo para los institutos pedagógicos y una reciente para los tecnológicos, pero no se está monitoreando el cumplimiento. Reserva de vacantes. Y la tercera es becas, que se viene desarrollando actualmente a través de beca 18 con la modalidad repareta. Pero ahí hay otra serie de dificultades para un óptimo cumplimiento. Entre la difusión, entre que de acuerdo al reglamento del Pronavec, todas las modalidades de becas tienen que pasar por el sistema de focalización de hogares, del MIDIS, para comprobar pobreza o pobreza extrema. O sea, no para reparar, sino solo para pobres. Claro, o sea, digamos, tú puedes, o sea, tú tienes que ir presentando tu constancia de estar inscrito en el RUF, pero además luego te hacen pasar por el SISO. Si no pasas por el SISO, no accedes a la beca. De acuerdo. Bueno, son las dificultades y los retos que todavía existen en el cumplimiento de las reparaciones en general y específicamente en el tema educativo. Candelaria, el tema da para mucho, el tiempo siempre nos queda corto. Esperemos poder volver a conversar del tema más adelante. Y con esto terminamos. Simplemente anunciar que ha salido La Toma, revista especializada en educación superior y universidad. Encuéntrala en el kiosco frente a tu universidad. Muchas gracias, ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.